El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el grupo parlamentario en las Cortes Regionales pedirá al Gobierno de García Page que se habiliten de manera inmediata una serie de medidas económicas urgentes para apoyar a aquellos ciudadanos que quieran darse de alta como autónomos y así fortalecer con ayudas directas el emprendimiento en la región. Hay que habilitar de manera inmediata partidas económicas urgentes para poder colaborar con una parte muy importante de la inversión cuando alguien quiera darse de alta en el autoempleo en Castilla-La Mancha y así hay que fortalecer a aquellos que quieran emprender su vida laboral por la vía del autónomo con una ayuda económica directa a la creación de... Así Núñez ha avanzado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha llevará de nuevo a las Cortes Regionales a extender en mayor número de meses las bonificaciones para los autónomos que se incorporen al mercado laboral además de una discriminación positiva para el mundo rural en aquellos aspectos en los que los autónomos se vayan a dar de alta en este sector y que puedan disfrutar de un mayor número de tiempo de extensión de los meses por los que pagan una cuota reducida y hacer que así sea más atractivo ser autónomo en el mundo rural. Creemos que hay que extender en mayor número de meses las bonificaciones para los autónomos que se incorporen al mercado laboral y además hay que tener una discriminación positiva para el mundo rural en aquellos aspectos en los que los autónomos se vayan a dar de alta en el mundo rural tienen que tener un mayor número de extensión en la bonificación de los meses por los que pagan una cuota muy reducida para que sea más atractivo ser autónomo en el mundo rural. Y sobre todo, según ha destacado Núñez, el Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que para el asentamiento del autónomo y para paliar las dificultades económicas que actualmente tienen hay que valorar la bonificación de un 30% de la cuota de autónomo en el tramo autonómico de la renta algo que permitiría a los autónomos ahorrar una cantidad muy importante de dinero al año y que con ello podrían destinar a sus negocios desahogando el pago de impuestos. El asentamiento del autónomo que ya existe en nuestra tierra y para paliar en cierto modo las dificultades económicas que tienen hoy en día hay que valorar la bonificación del 30% de la cuota de autónomo en el tramo autonómico de la renta. El presidente de los populares en la región ha afirmado que hay que reforzar las políticas de empleo y fortalecer el tejido económico ya que afirma que es vital para el avance de Castilla-La Mancha ya que por el contrario una región sin empleo y sin oportunidades no puede desarrollarse.